Ahora que duerme todo Estamos libres cada cual Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta de tus lágrimas Tanto mirarte que no pude verte Y me olvidé de tus cadenas Y mi propia muerte Soñaba con beber la libertad Y solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Me lo dictó tu risa y nada más Que todo aquello que escribí At súbdito, que todo aquello que死ba